¡Anne! ¡Sigue las costumbres del cazador! ¡Sprig! ¡Qué horror! ¿Te moriste? ¿Eres un fantasma? ¿Qué? No, Sprig está por ahí y necesita tu ayuda. Yo me parezco más a una alucinación inducida por el estrés. ¿Tú dices que definitivamente enloquecí? Bueno, siempre y cuando me ayudes. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Sigue los pasos! ¡Claro sí, los pasos! ¿Cuál era el primero? ¡Ah! ¡Seguir el rastro de la presa! Sí, sí, el rastro. ¿Y cómo se hace? ¡Ah, vaya! ¡Huele la tierra! Muy bien, ya sé, ya sé. Ahora, pruébala. Pero claro, tómate tu tiempo, pues solo nos está por comer una criatura horrible. ¡De acuerdo! ¡La probaré, la probaré! ¡Sprig! ¿Qué sentido tiene? Un minuto. Siento algo. Se parecen a... ¡Las galletas de Polly! ¡Es decir, que es por aquí! Muy bien hecho, Al. Contigo como guía, podríamos acabar con todo esto. Así que vamos, alucinación de Sprig. Si es de noche ya, tienes que casar. En la hostilidad, tú vas a intentar. No hay tiempo ya. Date prisa y ve, pues tu familia va a morir si nos sigues aquí. ¿Podrías dejar de cantar? ¡Ok!